Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. ¿Cómo podemos mantener vivo el jardín en este invierno? Nos cuesta un poco mantener el jardín sin tener algunas pérdidas cuando llegan los cambios de estas estaciones. No solamente estoy adecuando las áreas de mi jardín, sino que me enfoco en ayudarles a aguantar el invierno. Es la época idónea para realizar algunas actividades. Cuando llegan las bajas temperaturas y el frío, es importante saber cómo cuidar nuestro jardín. Las plantas bien cuidadas del frío nos garantizan el desarrollo y el crecimiento en periodos de primavera. Existen formas de evitar que el cambio de ambiente y las abundantes lluvias provoquen que el jardín pierda su vigor. Por ello, durante esta temporada, muchas plantas suspenden su desarrollo. Pero no quiere decir que no haya nada que hacer en el jardín. ¿Cuál de las plantas que tienes en tu casa te necesita más? Porque si bien es entendido, la naturaleza se encarga de que cada planta reciba en cada estación lo que necesita. Algunas de estas plantas en esta temporada están hermosas, pero otras no. Las plantas perennes son aquellas que viven más de dos temporadas. Tengo estas alegrías en mi jardín. Siempre están lindas. Son especies resistentes a los climas adversos. Claro que en diferentes temporadas les añado un abono diferente. Y esto es lo que quiero comentarte en este video instructivo. Las plantas perennes siempre buscan adaptarse. Son autótonas. Esto quiere decir que se adaptan a diferentes climas. Pero las actividades que te contaré mejorarán el estado de tus plantas y cuando llegue la primarera estarán listas para progresar. Es cierto que cada país, ciudad o estado recibe un tanto diferente las estaciones. En mi país tropical, el invierno comprende desde el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. Y las lluvias son muy comunes, aunque el frío no es tan intenso como en otros países, pero sí diferente a las demás estaciones. Pueda que en tu país predomine el frío. Tanto ustedes como yo debemos afrontar que el principio del invierno debe de existir la supervivencia. Si algunos de estos ejemplares o de los que tienes en casa no pueden crecer por el frío, lo primero que vamos a hacer es colocarle una malla o plásticos especiales a las plantas que no soportan las heladas. Realizaremos poda para evitar que el exceso de humedad traiga pudredumbre o bacterias. También vamos a abonar nuestras plantas. ¿Sabías que los jardines en invierno suelen tener colores más apagados en comparación a las otras estaciones? Es útil abonar el terreno cada vez que puedas para garantizar que cuente con los nutrientes más importantes. Sacaremos entonces la tierra del compost. Vamos a hacer ciertas mezclas y se las vamos a colocar a las plantas. Recuerda que les decía en videos anteriores que a las plantas en maceta que tengo en mi jardín, les dejo cierto espacio para estos fines. Así les doy los nutrientes y aunque llueva, estará fuerte mi planta. Hay dos tipos de abono del suelo, uno mineral y uno orgánico. Si no tienes compost en casa, no te desanimes. Compra un poco en la tienda de jardinería y mézclalo con tu tierra de casa. Utilizaremos lo que es el abono orgánico. Consiste en unir para la mezcla, turba, humus, compost y tu tierra de jardín. Si tienes cenizas, puedes agregarlo a la mezcla. Luego vamos a colocar todo esto en un bol y lo vamos a mezclar. Lo echaremos sobre el suelo del jardín. Y las plantas de maceta. En invierno también debes removerle la tierra a tus plantas. Si no tienes utensilios de jardín, utiliza lo que tengas a tu alcance. Esto es para evitar la humedad. Ese proceso lo haremos durante todo este mes. Nos prepararemos para principio de marzo, donde además de plantar bulbos y entre otras flores, vamos a podar los árboles. Es importante y es la mejor época para la poda de árboles. Si en tu jardín, en esta época de invierno, se siente mucha humedad, es por la voluminosidad de los árboles. Por ello necesitaremos realizar la poda para evitar que lleguen las plagas del pulgón, la mosca blanca, la cochinilla, entre otras bacterias. Cultivar ejemplares que no sobrepasen los dos metros de alto sería conveniente. Los rosales y las plantas que dan flores no se pueden podar, excepto los ramos que ya florecieron en la temporada pasada, como en el caso de los rosales. Cortaremos los tallos que dieron rosas para que reciban nuevos brotes y en primavera estén listos para darnos flores. También hay que eliminar las ramas secas y las ramas débiles. ¿Ves cuántas cosas podemos hacer ahora en invierno? Te mostraré cómo preparo el purín de potasio. Es justo lo que necesitará tu jardín para la llegada de la primavera. Espero que te haya interesado este video instructivo. Haz tu lista en el diario de jardín. Lo primero que vamos a colocar allí es guardar las plantas que no les gusta la helada, remover la tierra para evitar que la humedad las enferme, preparar un sustrato nuevo y echárselos al suelo de las plantas, abonar las plantas con potasio. Te diré cómo preparar esta infusión. ¿Sabías que este mes es el correcto para sembrar? Principalmente bulbos. Vamos, anímate. Te vas a divertir mucho en tu jardín y este lo agradecerá. Gracias por ser parte de este canal. Me complace mucho en conocerte. Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!